El régimen de Nicolás Maduro acaba de ganar con el 51% al 44% de la oposición liderada por El Mundo González. Pero amigos, sabemos que todo esto es una farsa, es una mentira, es un engaño. Solamente Maduro ha visto eso para engañar, para hacer una pantalla, que realmente hay democracia en Venezuela, cuando verdaderamente no hay democracia. Solamente pregúntese ustedes, si ustedes ven un venezolano fuera de sus países, de repente ustedes que me están viendo en Latinoamérica, no sé, en Argentina, en el Perú, en Estados Unidos, si ustedes realmente le hacen la pregunta a cualquier venezolano a pie y le dicen ¿Ustedes votarían por Maduro? Estoy seguro, pero re seguro que le responderían que ni loco votarían ellos por Nicolás Maduro. Ni loco, es algo obvio amigos, por eso que se fueron del régimen de Maduro. Se fueron para buscarse el pan de cada día en otros países, por eso que hicieron, por eso que hay muchos venezolanos fuera de sus países. Y estoy diciendo que esta es una trampa, una mentira, un engaño, porque hay muchas personas en medio internacional que iban a ir a verificar los conteos de votos, pero no lo dejaron entrar al país absolutamente. Hay muchos medios de Argentina y Latinoamérica que querían ir a verificar la votación en Venezuela y no los dejaron entrar para nada. ¿Por qué el régimen de Maduro no lo dejó entrar? Es algo obvio amigos, porque sabían que si dejaban entrar a esa gente que verifiquen los votos, es algo obvio que iban a ver el reflejo de que todo el mundo apoya a la oposición y no apoya a Maduro. Y también digo que es un engaño porque hace unos minutos, un trabajador chavista del conteo de votos se acaba de tomar una fotografía y en todas las pantallas muestra que la oposición está ganando. Es algo estúpido también cómo se toma la foto y revela el error fatal que hizo este trabajador. Un error fatal. ¿Y qué cosas más no se verán durante estos días amigos? ¿Qué cosas más no habrán? ¿Qué engaños más está ocultando este régimen? No sabemos. Algunos también dicen que se levante la gente, que haga un golpe de estado, que todos se unan y que combatan y que vayan contra los militares. Pero les pregunto amigos, uno puede decir eso tranquilamente sentado en su sofá, sentado donde ustedes están, pero la gente que realmente va a ir a luchar, que está poniendo el pellejo ahí, ¿no? Esa misma gente, ¿ustedes qué creen? Que no le duele, que no le duele, que no le va a pasar nada, que no van a sufrir. Entonces también tenemos que ponernos a pensar, porque Maduro está con el ejército. Y si está con el ejército, realmente la gente no puede hacer nada. Es como decir que la gente de Venezuela está en una cárcel y los secuaces de Maduro, que son parte de los militares, que no son todos los militares, gracias a Dios, que son parte de todos los militares, las cabezas principales están con Maduro. Y es por eso que la gente de Venezuela no puede ser esos motines, ¿no? Ese golpe de estado que querían. Por más que la gente se levante, haga huelgas, ¿no? Y haga alborotos y todo eso, o tal vez haga paros durante días, no va a poder hacer en verdad la gente nada. Mientras que alguien en el ejército no se levante, mientras que un pabellón del ejército, ¿no? Que una fuerza del ejército no apoye a la gente de Venezuela, en verdad esto no se va a poder resolver. Sabemos muy bien que con elecciones no se va a poder derrocar a Maduro en la vida. Solamente tiene que ser un movimiento cívico-militar y también apoyo de otros países. ¿No? Otros países ofreciendo militares para poder derrocar a Maduro. Es la única solución que veo. Porque la verdad, todo este pantallazo, todo este engaño, ¿no? De que Maduro ha hecho esas elecciones, lo ha hecho simplemente por una pinta. Para que aparenta que en Venezuela hay democracia. Porque todos sabemos, simplemente, hagan una pregunta ustedes a un venezolano que está fuera de su país, si realmente apoya a Maduro. Tal vez no encuentren ni uno, porque la mayoría que ha salido de Venezuela, todo el mundo, todo el mundo asegura y afirma que está con la oposición y jamás estarán con Maduro. Bueno amigos, que Dios ayude al pueblo de Venezuela, al verdadero pueblo de Venezuela. Ese pueblo que está con la oposición. Ese pueblo que quiere un cambio de verdad. Que está ya cansado de todo este régimen de Maduro. Este dictador. Y si les gustó este vídeo, compártelo. Inca Hustler is out. We out.